El espacio que brinda para introducir ideas propias. Es decir, uno puede acercarse como voluntario no solo a aportar en los proyectos que ya están en marcha en la organización, sino que a su vez hay un espacio real para introducir ideas propias y promover proyectos que a uno le interesen. Sea por poner en práctica lo que uno estudió y que a veces necesita un espacio para llevarlo a cabo y demostrar que uno es bueno. Y muchas veces, mientras sea un tema fin a la organización, realmente se cuenta con el apoyo institucional que no es poco y con los recursos que la organización tiene para impulsar un proyecto que a uno realmente le interese. Por ejemplo, hay dos chicos que vinieron muy interesados en elaborar propuestas de medio ambiente. Se les dio un apoyo, que son los que durante la charla se comentó de moverse por un arrasario más limpia. La iniciativa contó con el apoyo de moverse, pero fue de principio a fin responsabilidad y trabajo de dos voluntarios que cuentan con el apoyo del resto de los voluntarios, de las chicas de moverse, del apoyo institucional. Entonces, me parece que ese es un ejemplo relevante que fue trabajo durante todo el año. Principalmente, yo en este lugar encontré un lugar de participación, a participar del cambio que quiero ver. Y principalmente me llevé muy rápido los resultados de mi participación. Si bien cuando uno es voluntario las horas no tienen precio, creo que tienen mucho valor. Desde el foro vi rápidamente, me encontré con un proyecto que se estaba organizando y pude ver muy rápidamente el resultado, que fue más de 400 personas agolpadas en la bolsa de comercio, queriendo participar y queriendo sumarse. Y desde el banco puedo tener contacto directo con las entidades que están trabajando en la temática que nos importa a todos, que es el hambre. Yo creo que es una cuestión primero de vocación. Hay una idea previa en donde uno tiene ganas de colaborar y de ayudar. Y después uno va encontrando espacios en donde poder volcar esa vocación que uno tiene de ayudar a la sociedad con instituciones que lo apoyan y lo alientan para seguir trabajando. Especialmente en moverse. No es que uno nació con la temática de la RCE. Simplemente detectó que había ciertas cuestiones sociales que hacían que llamarle la atención a uno, personalmente a mí, en este caso, entonces empezás a buscar instituciones que acompañen a los que estén trabajando sobre esa temática. Y después sí, está bueno que la institución te apoye y que te alienten en esta vocación del voluntariado. El voluntariado es una vocación donde uno trabaja por un fin colectivo. Y donde eso es satisfactorio per se. Nosotros estamos una generación, hablo nosotros, las personas de mi edad, donde los lugares los estamos encontrando y los estamos buscando al mismo tiempo. Se encuentran a partir de una búsqueda. Y la búsqueda, por lo general, llega por el interés que tiene uno. Particularmente en mi caso encontré moverse porque uno empezó a buscar la temática. Uno empieza a tratar de convocarse con esa institución, a meterse. Y bueno, tratar de trabajar y aportar desde ese lugar. Pero creo que sí, se busca y porque se busca se encuentra. Moverse se caracteriza por ser una organización joven. Y un montón de jóvenes profesionales se acercan a la institución con distintos perfiles. Estamos trabajando por proyectos. Yo participo como voluntaria de comunicación. Y también, bueno, hay distintos intereses como puede ser las comisiones de medio ambiente, de educación. Y lo que fue ahora que es el Banco de Alimentos de Rosario, que nace de una de las comisiones de Moverse. La experiencia del voluntariado es sumamente enriquecedora dentro de nuestra institución. Porque se pueden lidiar proyectos, se puede trabajar con autonomía. Se conocen, se generan vínculos entre jóvenes con mismos intereses. Y bueno, se pueden llevar un montón de cosas a la práctica, teniendo el apoyo de gente que está altamente capacitada. Y se generan muchas buenas relaciones entre nosotros. La experiencia entre nosotros como voluntarios va más allá de lo que es la solidaridad. Tiene que ver mucho con la colaboración. Uno trae aplicaciones, el otro trae su know-how. Vamos compartiendo, vamos creando. Y eso hace que Moverse vaya creciendo como lo está haciendo ahora.